Mientras en Punta Arenas todo ha seguido sin variación en las oficinas del registro civil, en Santiago delante de la tarde hubo nuevas reuniones entre los dirigentes nacionales de los funcionarios y la ministra de justicia. Al término, la presidenta de la asociación Nelly Díaz precisó que sigue el movimiento, pero se continúa conversando y negociando con el gobierno. Hace mismo que las amenazas serán denunciadas ante la Organización Internacional del Trabajo, con el apoyo de la ANEF. Ya cumplieron 37 días de paro y en Punta Arenas se están operando los turnos éticos entre las 8 y media y las 14 horas.